Seguramente todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar muy, muy dura oposición por parte de algunos grupos de su tiempo, como por ejemplo los fariseos. Es bueno comprender por qué estas personas se oponían de una manera tan radical a Jesucristo, no por buscar una condena contra ellos, sino más bien por comprender de qué enfermedad estaban infectados, porque quizás la misma enfermedad se nos puede entrar a nosotros. Los fariseos tenían en principio un deseo que era muy recto y muy bello. Ellos querían la restauración plena de la alianza y ellos querían la llegada del reino de Dios. ¿Dónde empiezan a complicarse las cosas? En dos temas. El primer tema es que ellos querían que se restaurara la alianza, pero según su manera de pensar, el modo de lograr esto era a través del estricto cumplimiento de todos los detalles de la ley de Moisés. Y ese estricto cumplimiento, esa perfecta, perfecta observancia de todos los detalles de la ley, requiere un esfuerzo que sería tan continuo, que sería tan absorbente, que en la práctica está más allá de las fuerzas humanas. Es algo así como pedirle a un ser humano, mira, lo único que tienes que hacer de hoy en adelante es nunca equivocarte, ya está, no te vuelvas a equivocar nunca. ¿Entendiste? Nadie puede hacer eso. Entonces, la exigencia de los fariseos era altísima o quizás la manera de ellos confiar en la voluntad humana y en las fuerzas humanas era excesiva. Así no es. Ese no es el modo. Ese es el primer error. El segundo error es que para tratar de comprender la ley de Moisés, que de hecho ya tiene muchísimos preceptos, ellos seguían las interpretaciones de los llamados maestros de la ley, aquellas personas que se dedicaban durante años y años y años a estudiar las escrituras. Estos eran los escribas y vemos con frecuencia en los evangelios que los fariseos y los escribas estaban muy, muy unidos. Entonces, los fariseos se apoyaban mucho en los escribas, pero resulta que los escribas muchas veces quedaban en incertidumbre sobre algunos de los puntos de la ley de Moisés. Un caso típico es el del divorcio. La ley de Moisés permitía el divorcio, pero ¿cuál es un motivo válido para divorciarse? Entonces, empezaban a surgir distintas ramas interpretativas. Unos decían que bastaba con que el esposo se sintiera descontento porque la esposa no sabe calentar una sopa. Otros decían, no, 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 algo tan trivial no puede ser motivo de divorcio, tiene que ser algo muy grave, quizás una infidelidad de la mujer o cosas así. Entonces, en esa diversidad de opiniones, los escribas iban acumulando interpretaciones sobre interpretaciones, de modo que el núcleo de la ley de Moisés, que ya era bastante amplio, se fue rodeando de una corteza cada vez más espesa, cada vez más gruesa, cada vez más insegura de interpretaciones, de modo que finalmente el pobre pueblo no sabía qué era lo que tenía que hacer porque había tantas interpretaciones, había tantos estudios, había tantas conjeturas que por algo dice Cristo, esta gente terminaban siendo como ciegos que guían a otros ciegos. Esas son las dificultades de los fariseos, pero ellos estaban tan convencidos de su modo de ver las cosas, estaban tan absolutamente seguros y estaban tan empeñados en lograr reclutar gente para su causa, que no admitían ningún otro modo de entender las cosas, de modo que cuando llega este Cristo con todos sus milagros, con su lenguaje de la misericordia, con su lenguaje del reino de Dios, a través del don purísimo que viene de lo alto, pues eso no coincidía con lo que ellos estaban pensando. Y si no coincide con lo que yo tengo en mi cabeza, no puede ser. Y si no coincide con lo que tengo en mi cabeza y no puede ser, quiere decir que es una seducción, que es un engaño, que es una trampa del demonio. Y si es una trampa del demonio, entonces Cristo es un endemoniado. Así llegaron a esa conclusión espantosa. ¿Cuál fue su gran error? Que querían quedarse solo con su opinión y solo querían admitir como cierto lo que cayera, lo que cupiera en su cabeza. Ese error lo sigue cometiendo mucha gente. Por ejemplo, el que dice, no, yo solo admito, yo solo creo lo que yo puedo comprobar. Yo quisiera saber si una persona de esas alguna vez se ha subido a un automóvil. ¿Tú has revisado absolutamente todos los cables, tubos, conductos, aparatos, máquinas, funcionamiento, resistencia a materiales del automóvil en el que te vas a subir? ¿Cierto que no? Uno aprende a confiar. Ahora, una confianza es razonable. Y Cristo daba todas, todas las muestras para que tuviéramos en Él la más perfecta confianza. Pero si uno le pone como condición a Dios, solo te voy a recibir lo que yo pueda entender, lo que a mí me parezca, lo que quepa en mi cabeza, uno termina cometiendo el error de los fariseos. ¡Gracias! ¡Gracias!